Tenemos comunicación con Juan Carlos Bermejo, de Ciudadanos. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué papel juega Ciudadanos en estas elecciones? Bueno, juega dos papeles. Primero, y el más penoso, es que somos los responsables de que hoy haya elecciones en Madrid. Porque provocamos que Isabel Díaz Ayuso rompiera el gobierno, a diferencia de lo que ha ocurrido en Castilla y León y en Andalucía. Y, por otro lado, somos los protagonistas porque estoy contento. Somos los únicos que, de momento, no hemos caído en el circo de las descalificaciones, del populismo. En definitiva, lo que no necesitan los ciudadanos de Madrid, que es el esperpento este que estamos viviendo por el resto de fuerzas políticas. Así que, veremos si eso se ve correspondido luego con las urnas. Señor Bermejo, ¿traicionó Ciudadanos a sus electores al apoyar las mociones de censura del PSOE? Se refiere a la de Murcia. Sí, la de Murcia, luego todo lo consiguiente que ocurrió, pero, evidentemente, iniciar esa senda de apoyar al PSOE en esa moción. Bueno, yo creo que traicionó a sus votantes cuando decidió pactar de nuevo con el Partido Popular en Murcia y en Madrid y en Castilla y León. Eso, en mi opinión, traicionamos nosotros, los traicionamos a los votantes. Pero, una vez hecho eso, si decides formar gobierno con ese partido, tienes que ser leal a ese socio, por mucho que a mí no me guste, pero hay que ser leal. Y yo creo que en Madrid no hemos sido leales, hemos sido desleales. Hemos hecho una oposición desde el gobierno, una oposición desleal. Y, bueno, pues ahí creo que también hemos traicionado a los votantes, ¿no?, por doble vía. Si en estas próximas elecciones del 4 de mayo superan ustedes el 5% de apoyo de votos y consiguen tener escaños, ¿a quién apoyarán? Bueno, la dirección de mi partido y el propio Esmundo ya lo han dejado claro. Solo tienen un partido al que van a apoyar, que es el Partido Popular. Entonces, si lo han dicho, supongo que cumplirán con su palabra. No le puedo decir si se cambiará de opinión, pero, vamos, en este caso creo que Edmundo, que es una persona seria, cumplirá con su palabra. Y vuelvo a reiterar que creo que es un error posicionarse de esta manera. Si somos un partido de centro, pues lo que tenemos que hacer es negociar después de que las urnas hayan hablado, ¿no?, y no antes. Creo que esa es la labor de un partido de centro. Pues menuda confianza está usted trasladando en este momento a sus electores. Primero diciendo, no sé si luego cambiará de opinión Edmundo Bal, y yo opino que es un error. La verdad, no transmite mucha confianza, ¿no? Repito, Edmundo Bal nunca ha traicionado a nadie, de momento. Creo que es una persona íntegra y si dice que él va a pactar con el Partido Popular, le creo. Otra cosa es lo que luego haga el partido, porque el partido ha hecho cosas distintas de lo que decía que iba a hacer. Y repito, yo no comparto este posicionamiento inicial de decir que vas a pactar con el PP antes de que se abran las urnas. Yo creo que eso no es lo que tiene que hacer un partido de centro, pero a Ciudadanos hace lo que la dirección dice, no lo que Bermejo dice. Ciudadanos fue, sin lugar a dudas, la gran esperanza para combatir al separatismo en Cataluña. ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que a estas alturas haya perdido relevancia en la vida política catalana? Bueno, yo creo que lo más grave, lo que hicimos más grave es que, a ver, Inés Arrimada ganó las elecciones, se vino a Madrid. Sí, pero bueno, tampoco podían haber cambiado mucho las cosas. Ella jamás podía ser investida presidenta de la Generalitat para cambiar las cosas. Pero lo que sí pudimos hacer es negociar un gobierno con el Partido Socialista. Y en esa negociación sí que podían haber entrado muchas cosas que hubieran cambiado lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Por ejemplo, un gobierno PSOE-Ciudadanos podría haber garantizado ya, por fin, que los padres puedan elegir el idioma con el que quieren educar a sus hijos, que no van a multar a los comerciantes en Cataluña por no rotular en castellano, porque no haya exclusión de las fuerzas de seguridad del Estado, como estamos viendo ahora, estas discriminaciones. En definitiva, que Cataluña pudiera recuperar la libertad de la que gozaba siempre, sobre todo en los años 80, 90, y que ahora ha sido cercionada. Eso sí podíamos haberlo hecho desde el gobierno central. Y, oye, hay instrumentos constitucionales para garantizarlo. Yo creo que eso fue lo más grave. Ahí es donde cometimos el mayor error y donde, a partir de esa fecha, los ciudadanos nos quitaron su confianza. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que Ciudadanos pueda tener tantas situaciones distintas? Por ejemplo, un Ignacio Aguado que se lleva fatal con Isabel Díaz Ayuso en la comunidad y, sin embargo, una Begoña Villacís que se lleva de maravilla con José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento. Porque Ciudadanos es un partido de movimiento, es un partido que se nutre de diferentes personajes. En Cataluña, la gran masa que formaba Ciudadanos era gente que venía de la ideología socialdemócrata. En Madrid, pues eso, digamos, es menos relevante. Es más relevante la presencia de ideología de centro-derecha, de gente que estaba desencantada con el PP por sus casos de corrupción. Y hay una mezcla, somos una amalgama de ideología que, bueno, que es donde cabe el centro. Pero es que no olvide usted que me está comparando dos personajes que no tienen nada que ver. Es decir, Begoña Villacís es una persona seria, es una persona pragmática, diligente, es una persona que, bueno, pues sabe que está ahí para hacer servicio a los ciudadanos y es consciente de sus responsabilidades. Ignacio Aguado es una persona mediocre, es una persona que vino a la política para servirse de ella, es una persona que cuando negoció el gobierno con Isabel, ya se garantizó de que él no iba a tener apenas responsabilidades para destinar el tiempo a hacerse fotografías y a pasearse por todo Madrid y a hacer ruedas de prensa con las que, digamos, hacer esa oposición del leal a Isabel, vamos, en definitiva, es una persona totalmente, bueno, falta de credibilidad y de... Es más, yo cuando la rescatan para dar mítines, como pasó este viernes, este domingo, creo que lo rescataron y lo primero que hizo fue poner a parir a Isabel, ¿no? Bueno, pues no sé, allá cada cual, pero es que, insisto, no son personas comparables, Javier. Terminemos con un pronóstico. ¿Usted está convencido de que Ciudadanos superará el 5% en estas madrileñas? Yo sabe que siempre soy muy objetivo y estoy bastante convencido de que no vamos a llegar al 5%. Vaya, le veo entusiasta en plena campaña electoral. Veremos qué es lo que ocurre. A fin de cuentas, serán los ciudadanos los que decidan. Don Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, buenas noches. Un saludo. Doña Pilar, Ciudadanos, lo que fue, lo que pudo haber sido y en lo que se está convirtiendo...